Hola, hola mi gente bella, muy bienvenidos a un nuevo video de Doña Paulita. El día de hoy, me puse a hacer unas tortillitas de harina, ahí les voy a enseñar como... Ya las tengo en una bolsa, ya ven que hay hartas moscas, miren así me quedaron. Y ya nada más buenas para hacer buñuelos, buenas para hacer buñuelos. Pero a mi esposo le gustan con café, y entonces hice harta, hice casi un kilo, hice bastante la verdad. Aquí están mis tortillas de harina. El día de hoy me puse a hacer de eso porque él ya tiene días que quería tortillas de harina. Entonces teníamos unas que nos había traído mi hijo, él las puede comer. Bueno, no las puede comer, sino que él como quiera se las come. Yo la verdad, pues no puedo comer la harina. Entonces, pues ya Anderán se agarró y comí. Yo comí a Osefi y le digo a Osefi, pues esta tortilla, quién sabe cómo me vaya a ir. Pero bueno, me comí la tortilla de harina. Entonces le digo a mi esposo que no sé si hacer buñuelos o dejarlas así. Él dijo que se las dejara así. Pero yo tengo ganas de buñuelos. A mí me gustan bien doraditas y con un poquito de azúcar arriba, no mucho azúcar tampoco. Entonces, le digo yo a él que a él le gusta mucho con café. Yo le digo que el café también, pues realmente él ni debería también de tomarlo. Pero pues les gusta, bueno, a él le gusta. Entonces yo me tomo el tecito de, ya sea de orégano, el tecito de guayabo o así. Yo me hago tecitos en la mañana para tomar. No tomo café, me tomo eso. Entonces yo le digo a él que pues que trate de como de dejar un poquito el café, ¿verdad? Porque el café pues sí es medio, yo digo es malo pues. A mí como me quitaron todo, realmente y sí, yo ya sé que cuando uno come algo, uno sabe que le hace daño. Uno sabe, yo sé que a mí me hace daño el pan. Sé que no lo voy a comer porque me hace daño. Entonces el día de hoy mi gente pues me quedé solita. Mi esposo se fue por allí ante Rubí, ante Samuel. No sé qué van a hacer, pero él se fue para allá a ver qué cosa van a hacer. Entonces pues el día de hoy le digo, pues me puse a hacer mis tortillas de harina. Me guisé en la mañana, mi gente pues todo se me anda olvidando. Ahorita últimamente no he podido subir muchos videos porque pues a veces se me va el avión, digo yo. En la mañana me guisé unas guilotas en chile verde porque por cierto me quedaron bien sabrosas. Mi viejo se comió como unas cuatro o cinco y mi hijo igual. Yo nomás me comí una. Me comí una y un poquito de picante porque casi no puedo comer el picante. Y entonces pues ya me puse y ahorita le digo a mi esposo, él se fue para allá y le digo que a lo mejor me hago una torrita ahorita. Me quería tostar unas semillas. Pero ahorita como, pues ya es tarde, ya es tarde, ya casi va a ser noche. Entonces digo, pues ya anoche también uno ya no puede comer esas cosas. Y yo como quiera pues me tengo que comer como muchas cosas que también me pueden, me inflaman mucho mi estentino. Entonces hay cosas que yo no puedo comer, cosas que sí puedo comer. Y entonces pues le digo a mi esposo, él dice, ay yo me como todo. Dice, como que era de algo, se va a morir uno. Le dije, no, pues yo no me quiero morir de algo, le digo. A lo mejor todavía Dios me da más vida, ¿verdad? Entonces le da risa a él que viene el niño de mi hijo Samuel Junior. Y la Ruth por ahí me mandó unas mandarinas, unos plátanos y un puñito de uva, ¿verdad? Entonces yo cuando como la uva, como que me lastima mi estómago. Y no sé ni por qué me lastima el estómago. El plátano igual, no sé, pero como gatrite no tengo. Eso sí que yo sé que no lo tengo, ¿verdad? Pero como que la uva, como que me trata de escaldar así, pues así por todo mi garganta, así a mi estómago. Y pues me comí unas como quiera me las comí. Ahorita lo que tengo que comer es nuez. Tengo que comer semillas. Tengo que comer lentejas. No me acuerdo, pero ya tengo mi lista. Ya el doctor me hizo mi lista, como quiera. Entonces, pues el día de hoy, ayer me puse a lavar. Ayer realmente, sí fue ayer. Ayer me tocaba tender camas, no tendrí camas. Me puse a lavar mejor. Y para lavar cobijas o sábanas de camas ahorita, la verdad, está bien triste el tiempo. Porque cuando uno ya acaba de lavar, ya el sol ya se ocultó o amanece lloviendo. Y pues hay cosas que ya no podemos hacer, la verdad. Entonces, lo bueno que tengo hartas. Entonces, le digo yo a, dice mi viejo, que pues que no, que no hiciera pues eso hoy. Le digo, que me pusiera pues a hacerle unas tortillas de harina. Le digo, pues ya te hice tus tortillas de harina. Le digo, mañana ya me vas a ayudar a lavar. Porque según él, en la mañana se fue a terminar de jumigar. Y no quería jumigar este, todo para que quedaran matitas de tomate de hoja. Pues para no andar por allá, por otro lado, buscando tomates de hoja. Pero pues yo digo que se van a quemar, se van a quemar los tomates. Y saben que cuando uno echa líquido, pues sí se quema. Entonces, yo le digo a él que, pues que se fije bien como, pero pues ya ahorita ya acabo de jumigar. Y me dijo, dice, a lo mejor sí se van a morir. Entonces, mi gente, pues estoy contenta, estoy feliz, estoy alegre, la verdad, muy contenta. A veces, este, piensa uno que la vida es tan fácil, pero la vida no es fácil. A veces llega tristezas, amarguras, pero pues yo me siento contenta, muy feliz, la verdad. Y muy contenta por todos. Miren, aunque uno, aunque uno a veces, uno a veces quisiera tener de más, pero uno, pues Dios le da lo que uno se gana. Entonces, yo digo, este, pues yo me conformo con lo que Dios me da. Me da harto, qué bueno, me da poquito, qué bueno. Entonces, le digo yo a mi esposo, porque luego así, él me dice, dice, tú te conformas con bien poquito, que yo sí me conformo con lo que Dios me dé. Yo no, yo no, este, no soy, este, me acuerdo que antes, este, me gustaba andar, pues, bien arreglada. Me gustaba usar esclavas, cadenas, una, antes la gente usaba una cadena bien pegada aquí, otra acá, otra acá y otra acá y bueno. Y eso de los aretes, así a los oídos, no, no más un, no más un par de aretes. Anillos por todos lados, esclavas y eso. Y ahora, este, me da risa con mi esposo, porque él dice que, pues, antes él me compraba cosas, ¿verdad? Le digo, pero eran cosas de antes, pues, cuando agarramos como dinerito y eso. Entonces, ahorita, lo que uno debe de hacer, para mí, que yo ya estoy vieja, digo yo ya viejita, pues, yo me siento viejita, mi gente, miren, la verdad que sí, ya me siento viejita y no voy a decir que estoy nueva, porque ya tengo mis 60 años, no digo que estoy nueva. Entonces, este, pues, ya como digo, para mí, como que las cosas así ya de oro, pues, ya como que ya que, ya no, ¿verdad? Siento como que ya no. Entonces, él a veces me dice que ponte unos aretes o algo, este, bueno, dicen que la mujer cuando, una suscriptora ya me ha dicho, un saludito para ti, Rocío, y tu familia, un abrazote grandote, este, ya me ha dicho una suscriptora, ponte unos aretitos, dice, arréglate. Este, miren, a veces uno, como uno ya está viejito, yo he visto señoras más viejitas que yo, que yo las miro, que andan bien arregladitas, bien bonitas y se miran bien bonitas, pero, pues, este, tienen ánimos, pues, tienen los ánimos. ¡Oye! La cucha me come los pobres. Y yo, como siempre, les voy a grabar aquí. Miren, ay, me eché una barrida el día de ayer, pero miren cómo amaneció. Así que, mi gente, mira, este pollito ya se quedó aquí solito. Y su mamá. ¿Quién se levantará su mamá? Miren, horta hoja que tiran los cueranos, la verdad. Me eché una barrida ayer. Y lo bueno, que ya está seca casi. Y, este, ya, luego yo, a mi esposo le digo, yo el día de hoy no voy a barrar. No voy a hacer nada. Le dije, yo ya, ya me cansé, le dije. Entonces, como el día de ayer también me eché una buena lavadita, les voy a grabar, que acá no crean. Doña Paula es bien chismosa. Es que ya pongo mi ropa ahí arriba, porque aquí me la tira el aire. Fíjense nada más, oigan. Qué bendición le da Dios a uno. Miren, esta saiba, yo pensé que ya no iba a ser nada. Ese limón está plantado ahí. Estaba bien pequeño cuando yo se los grababa. Y mira, allí sigue. Y ya está grandísimo. ¿Cómo irá a quedar así allí? No sé. Me traje unas guanábanas de allá, donde fui con mi cuñado, a Lázaro Cárdenas. Él me dio unas, y luego una suscriptora me mandó otras. Y sembramos unos, tiré los huesitos. Y van a creer que, ahora mi hijo se quedó sin moto, pobre. Ahí anda navegando. Ya pintó su rindo, ya voy a arreglar, compré una llanta nueva, porque bueno. Ah, tengo mi ropa, miren. Está la ropa. Dos tendereros me lavé ayer. Y este, pues ya estaba un poquito cansada. Estaba un poquito cansada y dije yo, este, voy a, voy a hacer lucha de limpiar el cuarto ahí arriba. El cuarto de mi hijo. Pero al último, ya no hice nada. Me puse a lavar, me puse a trapear. Me puse, mi esposo ayer, ayer también se fue a trabajar, hoy también se fue a trabajar. Pero gracias a Dios ya terminó. Ya nomás nos falta, este, tirar la última abonada. Esperemos en Dios que, que podamos, este, que podamos tirar abono, que caímos unos piones por allí. Miren, de esos pollos, mi hijo me regaló nueve pollos. De esos nueve pollos no me quedó, no, no, miren, ahí está eso. Mira que está tirando de lado. Yo creo que el niño me dejaron abierta la, la llave, ajá, fue yo, no, donde que hacía el niño, el día viene. Mira mi planta, como me la dejaron los pollos, no me había dado cuenta que eran ellos. Miren nomás. Tan bonita que estaba. ¿Le bajaste o qué? No, yo no le bajé nada. Pero sí está tirando el agua ahí. ¿No le está saliendo el agua aquí? Sí, yo te dije ya. ¿Ya salió el agua? ¿Verdad que sí? ¿Qué tiempo tiene que les grabé esa, esa y lama, miren? Cómo está de moradita, moradita, miren. Bien moradita, bien hermosa. Aquí te encuentro y la amo, miren. Aquí nació solito y tiramos los huesitos y ya está bien grande. Y miren lo que hay pegado del baño. Esa plantita a mí siempre me ha gustado porque se mira bien hermosa. Y mi guayaba, que ahí va. Pero ya lo moché una vez y ahorita lo quiero mochar otra vez porque no echa guayaba ni nada. Así que los pinzales sí siempre esos aquí tienen que estar. Miren, tenés mis ojos de agua ahí. Y ahí ya también se cayó una piedra de ahí. Cómo poco a poquito se va acabando todo, ¿verdad? Ahí es como una buena limpiada para que no se esté haciendo feo. El lobo de Diego está ahí, miren. La pata de la piedra. Cuando se va ocultando el sol, miren, mi gente, qué hermoso se mira con sus nubes negras y el sol bien rojo. Se ve lo bonito. Bueno, es todo por el momento, mi gente. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por su grande apoyo. Por su grande... Ahora sí que por su grande logro mío que hice con ustedes. Que me echaron la mano. Que siguen conmigo. Gracias por todas sus ayudas. Todas... Para mí son ayudas esas. Para mí son ayudas. Eso sí les voy a decir que son ayudas. Porque suscribirse a mi canal y seguirme apoyando es algo bonito. Bendiciones para todos mis suscriptores. Ahí nos veremos en el próximo video. Y ahí me dice algo a mí, algo allí. Que te amo. Andaba abajo de la cama. Yo siempre cuando va en el cuarto se esconde abajo de la cama. Uy. Sí. Oye, mira. Mira, ¿y comiste pozor? ¿Y mi pozor? No. Ah, no, no. Veis, mira. Veis, mi piso. Ya no quiero por ahí. ¿Tú ya no quieres? Ya no. Mira. Ponte, pa. Vente. ¿Está por el pozor? Vénganse. ¿Mi abuelita queda pozor? No, pa, pa. ¿Mi abuelita queda pozor? Baby. Ya pintó su llanta. ¿Qué le trae ahí? Ah, esa es la uña, no, abuelo. Se la metió la uña, a ver. ¿Aquí? Sí, pues sí. ¡Ay! A ver, a ver. A ver, pues, Samuel, ahí la tiene. ¿La que yo? No. Ahí la tiene. No, ahí la tiene. Tiene la uña, no. ¿A ver, pa? Mira. Ahí la tiene en la uña, mira. Sí, esa es la uña. Ah, piso pelo, mamá. Le está sacando una guati que se le metió. ¿Eso no se duele? Ya. ¿Mi guati? ¿Aquí vamos? ¿No? ¿Qué te va a hacer? Sí, y es gordo como tallera. Vamos. A las una. A las dos. ¡Ah! A las tres. A las tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, eso fue una! ¡Me cuento al intento! ¡A la mesa! ¿Es que? Es un banco. Limpio. Ese es un banco y eso es lo bonito, saber hacer las cosas, ¿no? Ahí ya nos pagó mi hijo. A las dos. ¿A la? A las tres la quebrada. Ahora me voy a tener otra fiesta. ¿Como la de yunior o menos? Como la de yunior. Bueno, esta la tenía antes y ahora va a tener esta. ¿Sí? Esta ya la tenía. Y sí que era en la misma fiesta en la misión. Esta, pero en la... ¿La misma fiesta que tú? Sí, en las ranas. ¿Qué decía las ranas, sabe? Digo, te iba a las ranitas. Ajá. Porque ya ni sabes. ¿Eh? Hasta ni detendía, ni a los pebogales, que se aventó, estaban bien altos. ¿Y tú, gordo? Ah, yo me quiero tirar de probar mi grandísimo. ¿En tu cumpleaños? Sí. Te compran unos yunior. ¿Y quién es el guapo aquí? ¿No sé qué? ¿Eh? Ajá. Es, 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 es. ¿Tú? Abuela, ¿me dibujó las tinas? Eso yo. ¿Cómo sé? Me dibujó y yunior. Ah, porque tiene los ojos, los ojos. Tiene los ojos verdes. Ah, porque yo tengo mis ojos verdes. Esto lo tiene, lo tiene verdes. ¿Tú, los ojos verdes? ¿Tiene los ojos verdes? ¿Tú, los ojos verdes? ¿Tú, los ojos verdes? Yo, café. ¿Tú, los ojos verdes? Todos somos los ojos, los ojos, los ojos, los ojos verdes. ¿Y lo corréis, tu, nieto? Ah, no. Él se queda con nosotros. Y lo corréis. Y mi madre lo sacó. ¿Lo sacó tu madre? Sí, porque no mamás.